Lo veo. ¿Bien? ¿Muerto? ¡Como, man! ¡Ay! ¡Aca! ¡Espera, estoy! ¿Muerto? ¡Nice! ¿Estoy contigo? ¿Todos muertos? ¡Que bueno eres, man! ¡Que bueno eres, man! ¡Que bueno eres! ¿Fiel? Sí, que no te mate, que no te mate. Estoy yo, estoy yo, ya, ya. ¡Es el mejor, man! ¡Es el mejor, man! ¡Buenísima! ¡Saca tu ga! ¡Saca tu ga! ¡Dale! ¡Ga! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Nice! ¡Vamos! ¡Ga! ¿Es inspiración eso o qué? ¡Saca tu ga! ¡Saca tu ga! ¡Dale! Ya, 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 ya! ¡Estamos listos ya! ¡Estamos listos ya! Estamos listos. Están muertos, sí o sí. Si no hay guционo. ¡Ey, 20, guión! Lp40. El que está a la izquierda está el más... Ese es el que estaba ahí. Ok. Muerto, muerto. Nice, qué bueno. Tenemos a Spider-Man, no te olvides. Sí. Estamos close. Mate a otro. Nice, es coño. Cuidado. Cuidado, te sigo, te sigo, te sigo. Cuidado atrás. Esperamos un rato. Escriba a la derecha. Hay que spammear a estos de aquí. Cuidado, cuidado. Le pegué bastante a uno, eh. Tienes que tener cuidado atrás. ¡Tras, atrás, atrás! Mira, mira, mira. Dale, dale. Cuidado, nice. Bien, bien. Cuidado atrás, cuido atrás, cuido atrás. Sí, 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 sí. Listo, armas, listo, armas. Dale, ten, ten, ten. Tenemos a Spider-Man también, eh. Sí, sí, sí. Bajo, bajo, bajo. Voy bajando, voy bajando. Dale. Ya, acá estoy bien, acá estoy bien. Cuidado, cuidado, ahí, cuidado. Vótalo, vótalo, vótalo. Vótalo atrás. Ok, ok. Voy 300 más. Yo tengo 500 de madera, ten, ten, ten. Veis la mitad de mi madera. Ok. Agarrar eso. Ven, ven. Ey, 20, guajos, ven. ¡Ay, 20, guajos! Ok, 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 ok. Vamos, 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 vamos. Vale, 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 estoy contigo, estoy contigo. Tengo chiles, ¿quido chiles? Nice, nice. Construye más, maybe, eh. Muy un poquito más para arriba. Fultry, fultry, tengo muchas balas. 20. Cuidado, compadres. Compadres, compadres. Cuidado, Spider-Man. Cuidado. Corpea. Presiona, amiga, presiona, amiga. Sí, presiona, presiona. Dale, dale. No te olvides que tenemos este... Lo de Spider-Man. Como lo pongo. Es de Spider-Man, eso es de allá también. ¿Tengo un chile? Ya. Hay que conectarnos enfrente. Tenemos 170 mats. Ok, lo conectamos. Necesitamos sacar un rifle, lo más pronto posible. ¿Cuántas balas de CMV tienes? 180, ¿quieres? Toma, toma. Tenemos 130. Ok. Dame AR si tienes. No sé si tienes. Nada más tengo uno. Ok. Dispara, dispara, dispara. Tengo 150 de madera. Yo también, 150. Un poquito. ¿Qué más? Un poquito para atrás, eh. A los de piedra, a los de piedra, a los de piedra. Claro. ¿Qué bajen, que bajen? Bajaron, bajaron. Ah, esto es de madera, mira. Una, dos, tres. Bajarás un layer. Ya, bajaron, bajaron. Sí. Le pegué el 40. Bajaron. No tenemos tantas kills, eh. Sí, sí. Está bien, está bien. Cuánto te van a ver. ¿Vale? Cuidado. Espera. ¡Oh, güey! ¡What the fuck! Estoy muerto, güey. Está muerto, seguro. No, no, no. Sigo ahí, sigo ahí, sigo ahí. Sigo ahí. Mejor, mejor que me Spiderman. ¿Tienes builds? ¿Tienes builds, tío? ¿O será? Tengo pocas. Ven, ven. Ya, ya. Bajaron, bajaron. Bajaron. Bajaron, Bajaron. Tengo pocas balas, eh. ¿Tienes builds? No. No, no, no. Sí, sí, sí. No, no, no. Hay que subir inclusivo. Vale, te trato. Hay que subir, no más. Hay que subir. Estoy. Estoy arriba, eh. ¿Tienes otro flash? Sí, sí. Tira uno, tira uno. Acá me había... Mira, acá hay loot, acá hay loot. Bueno, no hay nada. Bajaron, balas, balas. Sí, necesito. Ahí hay balas, sí, vale. Ahí SMG, SMG. Dale, dale. Ahí te respiro, ¿no? Dale SMG, no tengo nada. Entend, entend. ¿Qué es? ¿Guide? Me cae sin balas, güey. Cuidado, hay que tener mucho cuidado. Hay que subir más, hay que subir más. Ven conmigo, conmigo. Ok, tengo más, tengo más. Yo también, yo también, yo también. Ok, nice, nice, nice. Tengo un poquito nada más. No, sube, no más. Sube, 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 sube. Dale, dale, estoy contigo, estoy contigo. Hay que subir uno más, baby. Lo veo. ¿Tien? ¿Muerto? ¡Muerto, hombre! 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 Ya no, ya no. ¿Quién? Ah, no, sí, sí, sí. ¿Everá disparado arriba? ¡Oh, tengo uno! ¡Vale! ¿Seguro? ¡Ah, acá, acá! ¡Muerto, cuidado, cuidado, cuidado! ¡No! ¡Ah, te quiero salir de aquí, eh! ¡No creo que... Ah, SP! Tienes que salir, tienes que salir. Tienes que salir. ¡Usa pat, usa pat! ¡Usa pat! ¡Usa pat! ¡Dale! ¡Ven, ven! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Vamos a uno, x3! ¡Garré otro pat, llevé! ¡Aca, acá, acá! ¡Ok, ok, ok! Dale, dale, dale. Tengo otro pat, tengo otro pat. ¡Ok, ok, ok! ¡Uff! ¡Sorre ahí! ¡Ven! ¡My pat, my pat, my pat! No, no, no pasa nada. De hecho estuvo bien, estuvo bien. 5-1-3. ¿Cómo vas, Max? Yo voy 2-3-0 literal. 2-3-0, ok. ¿Tienes otro Splash, no? Eh, no, ya no, ya no. Ok. Ok, chill, chill. No, no, no. Ven, ven, ven. Arriba de mí, arriba de mí, arriba de mí. Voy a hacer full green. Ya, ya. Estamos juntos, estamos juntos. ¿Tienes Splashes o algo? No, no. Tengo Flopper, no más. Yo soy 1 HP. ¿Me fui? Tengo una bebida. ¿Cómo estás? Mateo uno, mateo uno. Tengo Matz, tengo Matz, tengo Matz. ¿Tienes Whites, algo? No, 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 no tengo Whites, tengo Whites. Ven, estoy viendo, estoy viendo. Sígueme, sigue, sigue. Dale. ¿Tienes Matz o ya no? No, no, casi cero, casi cero literal. Ok. Matz de un Big. Tengo un Big, dame un Big, dame un Big. Entend. Mira, 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 ese es un solo, es un solo. Ven, ven, ven. Ven, ven, ven. Una, dos, tres. Tres. Muerta. ¿Muertas? Nice, buenísimo. Nice. Tengo un iPhone, tengo un iPhone. Ven, ven. Conmigo. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Ok, ok. No tengo Builds, no tengo Builds. Entend, entend, entend. De ahí, de ahí, de ahí, de ahí. Hay que estar juntos, hay que estar juntos. Dale, dale, dale. Solo juntos, solo juntos. Ven aquí abajo, ven aquí abajo. Para. Déjalos, déjalos. Acá conmigo. Dale. Ven, ven, ven. Oh, rompe. Oh, veinte. Salí, 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 salí. Lucha, lucha, lucha. Está bien, está bien. Buena, buena. Buenísima, buenísima. Está bien, bro. Oh my God, buenísima, buenísima. Buena, buena, buena. Están muy cerca a mí, eh. Tengo cero más. Ven, 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 ven. Ven acá, ven, ven. Listo. Oh, Big Bot. Tengo. He quedado de arriba. ¿Quieres goldear? Ah, no, 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 no. Sele, 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 sele. Y me va a tener atrás, men. Puesto. Es mega, es mega. Nice. Buena. F***. Vente, vente, vente. Ey. 18, 18, 18, da uno. ¿Se acerquea? Sele, crack. Muerte, 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 muerte. ¿Estás? Sí, sí, sí. Está en el cono. Mentido, swipe, mentido, swipe. Sí, vamos a eso, eh. Tiene lo mismo, eh. Nice, lo maté, lo maté, lo maté, lo maté. Acá. Spray, spray. Muerto. Nice. Lo que hago? ¿Estoy contigo? Que bueno eres, men. Agarre Spiderman, agarre Spiderman. Dale, dale, dale. Agarre. Tío, rompe, rompe. Agarro, Matz. Fuera. Vamos, vamos. Por derecha, por derecha. Yo, con Spiderman. Va a caer arriba de metal, arriba de metal. ¿Puedes mir? Ya, ya. Estoy yéndose a ti. Dale. Ya, estoy contigo. ¿Tienes big boss o no? ¿Tienes minis? No, no, no. ¿Puedes hacer el split de minis? Sí, ten, ten, ten. Sí, nice. Voy 5, 1, 3. 5, 1, 2, medio. Voy 5, 1, 1. 5, 1, 1. ¿Dale tienes Spiderman? De acá. Dale. Mira, mira. Ahí. ¿Quién es Spiderman? Sí, sí, sí. Venga, venga, venga. Atreate. ¿Quién? Vete, vete. Ven, ven. Por acá, por acá, por acá. Romp, rompe, rompe. Ven, ven. Spiderman, Spiderman. Ya. Bajeo. Muy bien. ¿Dónde estás? Estoy curándome ahorita. ¿Estoy bajando? Estoy bien ahorita. Estoy bien, estoy bien. Ok. ¿Dónde estás tú? Tenemos solo madera, eh. Estoy corriendo, estoy corriendo. Estoy corriendo, estoy corriendo. Ya, vamos juntos. Solo. Spiderman, Spiderman. Por la derecha, por la derecha. Tengo una más uno, eh. Ok. Está bien. Yo también. Ese era mi último. Ya, estar juntos. Ven. Estoy bien. Tengo solo madera, eh. Solo madera. Ok. Ven, 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 ven. Ven conmigo, ven conmigo, ven conmigo. Ok. Tengo que ir. Tengo que ir. Quiero disparar ahí. Una, dos, tres. Tengo que ir. Tengo que ir. Cuidate conmigo. Cuidate conmigo. Cuidate conmigo. No quiero. Espera, espera. Ven, ven, ven. Espera aquí. ¿Aquí abajo? Un HP, un HP. Vamos que ir, no sé. Ya. Ven, ven. Cuidado atrás. Creo que había uno atrás. Estoy corriendo, estoy corriendo. Dale. Ok, ya no tengo más HATs. Ya no tengo más HATs. Sigue una este. Ok, espérate. Estoy escondo como solo, ok? Dale. Mate uno, mate uno, mate uno. Dale. Tengo un HP, tengo un HP, Salish. Voy a ir a ti, voy a ti. Ok, ok, ok. Dale, dale, dale. Ven, ven, ven. Tengo cero, eh. Tengo cero. Ven, sígueme, sígueme, sígueme. Esparen, esparen. Esparen, esparen. Esparen, esparen. 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 Estoy muerto yo, eh. Estoy muerto. Sal, sal, sal. Te laces, te laces. Topocho, topocho. Topocho ahora mismo. Te laces, te laces. Mad Mist? Puedes quedar tu encena con Mad Mist. No tanto, eh, no tanto. Ok, quita mucho. Estoy atrás de ti. Ok, no pasa nada. Está bien, está bien. Buenos puntos. Sacamos... 18. Sí. 6 minis y llevo el Mad Mist, pero también aquí hay un big. Nice. No llevas big code. Eh, no, ahorita no. Lo llevas listo. Oh, me... Esparen, esparen, esparen. Sal, 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 sal. Si puedes. Estoy yendo. 1 SP, 1 SP, 1 SP, 1 SP, 1 SP. Muerto, 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 muerto. Nice, eres el mejor. Te ha apagado, Maestro. Conmigo, conmigo. Sí, que no te mate, que no te mate. Necesito ayuda, ya, ya. Te ha apagado, Maestro. Es el mejor, man. Buenísima. ¿Rotaron estos? Vamos, vamos. Vamos, vamos. Espera. Oye, ¿te está cajado? Ahí. Conmigo, conmigo. Muerto uno. Muerto, 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 muerto. Ya tenemos más, ya tenemos más. Tenemos más, tenemos más. Vamos, vamos, vamos. Vale. Hay spiderman aquí arriba. Sí, estamos bien. Espera, ven, ven, ven. Ya, saco tío. No, psil, 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 psil. ¡Slic, salí! Bien, 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 bien. ¡Cuidado acá! ¡Sal, sal, sal! ¡Sal, sal! ¡Abre, abre, abre! ¡Mataron al de arriba! ¡Mataron al de arriba! Espérate, espérate, espérate ¡No! ¡Comigo, comigo, comigo! ¡Es el vivo! ¡Allí sale! ¡Allí sale! ¡Allí sale! ¡Se desconectó! ¡Se desconectó! ¡Se desconectó! ¡Sali, salí, salí! ¡Sali, salí, salí! ¡Sali, salí, salí nomás! ¡Editame, editame! Afuera, afuera, afuera ¡Bájame, bájame, bájame! Sí, sí ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Catorce segundos! ¡Catorce segundos! Necesitas empezar a rotar, ¿ok? De una El problema es por dónde, wey No, se ha muerto yo No, no, no ¡Llegas! También, también No, saltes a mi A ver, estábamos la cual Bueno, igual Padearon, padearon Siete contigo Padeé, padeé Baja, baja, baja Baja, baja Voy a caer en metal, voy a caer en metal Sí, yo te sigo, yo te sigo Vale, vale ¿Estás bien? Oh, tiene un height ¿Ahí? ¿Maybe? No, no, no. Tengo un hide, tengo un hide. De casi estamos en zona. ¿Pero? ¿Aca? ¡No! ¡Chilear nada más! ¡Estamos en zona! ¡Estamos en zona ya! ¡Ven! ¡Ven acá conmigo! Zona, eh, zona. Para la izquierda. Estoy chillizado. Ven, ven. Sigue, sigue. Sigue, sigue. Sigue, tío. Ven, baja, baja, baja. Yo te sigo, yo te sigo, yo te sigo. ¿Puedes seguirme? Sí. Ok, voy a parar acá un rato. Sigue, 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 sigue. ¿Estás bien? Ya, ya, yo te sigo, yo te sigo. Tengo, tío. Tengo 400 más, ¿ok? Ok. No puedo replicarle a este vato. Vete, vete. Ven acá conmigo. ¿Qué pasa? ¿Qué? Ven, ven, ven. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Vete? Vale, vale. Vale, vale. Por atrás, por atrás. Ven, ven, ven. Sigue, sigue, sigo. Vamos a seguir por acá. Por izquierda, por izquierda. Por izquierda, sí, sí, sí. Tengo 300 más. Dale, dale. Yo todavía tengo 200 de metal. Sigue, sí, sí. ¿Vas conmigo? Ven, ven. ¿Está bien? ¡Rompo acá, rompo acá! Dale. Sigo. ¿Puedo, por aquí? ¿Pueda? Sigue más izquierda, sigue low. Ahí. Nice, ahí está bien. Ya. Mira aquí atrás, mira aquí atrás. Ahí no hay. Sí, son dos. Ya. ¿80 cracks conmigo? Me ha quedado dos. Oh, se fueron, se fueron, se fueron. Ven a izquierda, ven a izquierda, ven. Baja, baja, baja. Ahí voy, voy, voy. Agrega, agrega. Dale, dale. Dale, dale, dale. Puedes ir conmigo, puedes ir conmigo. Estoy full chilling, full chilling. Ya, voy ese tío, ese tío. Tengo hearts. Voy, voy, voy. Ya tengo hearts. Cuidado, cuidado, cuidado. Ven, ven, Alicia. Atrás de ti, atrás de ti. Ven, ven. Ven por la izquierda, por la izquierda. Ven, ven. Ok. Necesito, necesito que me des... Pepper, Pepper, Pepper. Ya. Espérate, espérate. Me voy a matar el mate. Vamos a matar el mate. Pasamos ult, pasamos ult. Ven, ven. Oh, espera. No, no. Ven, 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 ven. Baja, baja, baja. Acá, acá. Acá estamos bien. Vale. Cuidado arriba de ti. Ya no tengo casi nada, Matz. Tengo un build. 50, nada más. Oh, shit, what the fuck. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Está bien. Oh, man. 97. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.